Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayor. Como cada jueves ya está con nosotros Alberto Mayor, que lo extrañaron mucho el jueves pasado. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Fue por teléfono nomás. Sí, no es lo mismo. Oiga, antes de comenzar ya, marchar en otros temas, pero tenemos un menú de muchos pasos. Sí. Hay un auditor, Cristiano Teiza, que te conmina a que des explicaciones, Alberto Mayor. ¿Qué hizo Alberto Mayor? Dice que los auditores de sonar merecen una explicación de ese tal mayor. De ese tal. Ya ahí viene dura la cosa. Sobre tus dichos en una nota en Tele13 a propósito de la ópera. Cuando hicieron una nota el otro día, muy bonita la nota que hicieron en Tele13. Lo verá que ya vamos a hablar también de eso. Textual cita nuestro auditor. Que tú dijiste, muchas veces me invitaban de las radios rockeras, porque se asumía que yo era rockero. La verdad es que nunca he sido rockero. Sé poquísimo de rock. Explica por favor la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. No, que me pasaba mucho que así como que me invitaban. Pero asumiendo que era un programa así súper duro de rock y qué sé yo, entonces me decían, bueno, entonces tú. Yo llegaba con chaqueta de cuero, qué sé yo, pero la pinta era. Y me decían, oye, entonces, bueno, pero. Y ya entraban en preguntas así como específicas. Específicas. Y yo decía, bueno, la verdad es que no tengo, claro, sí, sí, a mí Paco de Lucía en la guitarra me parecía muy interesante. Yo sé. Que hoy te preguntaban por el vinilo del año 79 de. Entonces, de verdad era una cosa así como, es que yo la verdad es que no sé mucho, o sea. O sea, entonces, o sea, tú lo vas disociado con la realidad. Claro, exacto. A lo mejor el rock es una cuestión de actitud. Es que, es que era, mira, si yo además yo me dejé el pelo largo porque yo tengo un remolino en donde tenía el corte, justo la línea del peinado. Y entonces un momento dije ya, no sé, esta cuestión es imanejable y me dejé el pelo largo y me olvidé. Y ahí lo solucionaste. Y lo solucioné. Lo solucioné por omisión. Es por un tema capilar, básicamente. Es un tema capilar, o sea, todas esas accidentes. Luego me regalaron una chaqueta de cuero que me gustó, pero nunca usaba. O sea, fuiste por parte. Y de repente me convertí en un rockero. Te convertiste en un Rafa Cabada. Claro, me convertiste en un Rafa Cabada. Entonces, solo que efectivamente no tenía nada que ver. ¿Y qué música es la que te gusta? No, yo siempre he escuchado música clásica y me gusta mucho. ¿Pero es popular algo? Es que de música popular me gustan mucho, así como las variantes, como donde hay mucho trabajo poético, qué sé yo, en ese sentido. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho Serrat, qué sé yo. Entonces, la verdad es que... La troba. No necesariamente... No necesariamente... Es que la argona. No, no. No, el... Estamos hablando de un C. Por ejemplo, a mí me... No es que me guste, porque no es que lo escuche siempre, qué sé yo. Pero, por ejemplo, hay letras de Armando Manzanero que yo las escucho y digo, ¡ay, las letras! Tremendo, o sea, no cuestionas cosas... Ya, ¿pero te gustan los boleros? Me gustan los boleros porque, además, claro, tienen un canto bien parecido, o sea, tienen alguna reminiscencia como una cosa lírica. Entonces, hay una serie de cosas que... Pero yo, en general, cuando chico, era, por ejemplo, puro flamenco. Yo escuchaba mucho flamenco. Entonces... Bueno, y terminaste escribiendo una ópera. Y terminé escribiendo una ópera, por algo será, digamos. Igual me gusta, no sé, Arctic Monkeys, ¿cachai? Pero no es algo que... O sea, no ando persiguiendo. O que seas un experto en... No, ni lo ando persiguiendo. Es agradable escucharlo. Claro, claro, claro. Entonces, mi hijo salió rockero, fíjate, que fui pasando por música rock y... ¡Ay, ay, ay! Tiene cuatro años. Ya, pero por lo menos... Ah, bien, viste, sí, es un tema de actitud. Sí, sí. El rock. Sí. Muy bien. Así que le... Yo trato igual de meterle clásica ahí para que... Sí, para que tenga el mix. Pero quedó entonces... Sí, yo creo que está clarísimo el mito, la respuesta, la realidad. Cristian quería solamente denunciarme. Sí. Para ti, Cristian. Está muy bien. Oye, cuéntanos algo de tu viaje. Vos estabas en España. Sí, justo. Cuando estaban pasando cosas. Claro, había salido del gobierno Rajoy. Había habido una jornada en el Congreso que fue muy espectacular. Las jornadas en el Congreso en España son muy entretenidas porque los políticos son muy explícitos en ir contra otro. Y son muy explícitos, pero también muy elegantes. Entonces, es muy entretenido ver toda la secuencia de conversaciones porque la estructura, además de debate en el Congreso, está hecha por los jefes de bancada. Y el jefe de bancada puede incluso no ser diputado. Ya. Por ejemplo, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ya no había sido electo. Y resulta que era quien estaba a cargo de los discursos del PSOE porque era el presidente del PSOE que había salido electo contra toda la cúpula del PSOE, a pesar de todos los fracasos anteriores. Había salido electo el año anterior. Entonces, y se dan unos debates muy fuertes. Por ejemplo, allá cuando se hace la cuenta presidencial, hablan todas las bancadas. Habla el presidente, hablan todas las bancadas, dura como dos días, y termina el presidente. Pero entre medio le pasaron cuentas por todos lados, por derecha, por izquierda, por centro, por todos lados. Entonces, es un ejercicio bien potente. Y en ese ejercicio, cuando todo parecía indicar que iba a haber como un proceso de vacío de poder, que nadie iba a lograr la cantidad de la mayoría, porque en el fondo el mejor evaluado de ese momento era Albert Rivera, que es la nueva derecha. Que es ciudadano. Es como ciudadano, que es como una mezcla de Evópolis con Ciudadanos de Andrés Velasco, pero que les va bien. Pero que hace un par de años no le había ido tan bien, pero ahora entiendo que ahora lo de Barcelona... Es que lo que pasa es que ellos nacen en Barcelona y son, o sea, en la medida que el PP administra más la crisis de Barcelona, crece Ciudadanos. Perfecto. Entonces, y ellos habían administrado bastante bien este ciclo y él era el más popular. Pero, él, Albert Rivera, es básicamente él. El partido es muy chiquito. No logró el crecimiento de Podemos, por ejemplo. Entonces, el tipo fue y apostó a que la confusión iba a generar que se impusieran las encuestas. Y Pedro Sánchez es un discurso donde, de verdad, lo dejó en el suelo. Yo tenía la siguiente opinión de Pedro Sánchez. Consideraba antes que era como una especie de papanata. O sea, de verdad, porque había estado todo el tiempo antes siempre con el freno de mano puesto, qué sé yo. Y de repente iba a aparecer un tipo muy potente que logra en la escena dejar sin juego a Podemos, dejar sin juego al Partido Popular y dejar sin juego a Ciudadanos. Y se queda con el gobierno. Y mientras estaba allá establece un gabinete ministerial donde hay 66% de mujeres. 11 de los 17 ministerios va a estar en manos de mujeres. Exactamente. Y que tiene... Y que además puso el ministro interior un personaje de allá muy, muy importante, muy respetado, que además es muy respetado en Cataluña, lo que le da juego ahí, que es Borrell. Si él resuelve el tema de Cataluña, y esa es la clave, si él resuelve el tema de Cataluña, o sea, puede conversar con los independentistas, no resolverlo, no es más que eso hoy día, o sea, es conversar. Si logra conversar con ellos, tiene gobierno seguro en la próxima elección. O sea, no hay prácticamente ninguna posibilidad que sea distinto. Es el tema que tiene que resolver y lo está haciendo, y de momento lo está haciendo bastante bien. Hoy día ha tenido un problema allá, que había habido una denuncia contra el ministro de Cultura que había nombrado, parece que estaban sacándolo, pero esas cosas pasan en todos los gabinetes últimamente, que nombran y los sacan más o menos rápido. Es curioso lo que pasa en España porque siempre se ha dicho, en general, que la política española tiene mucho... o la política chilena es muy similar a la española. De hecho, la transición es, guardando todas las proporciones del caso, por supuesto que no es igual, pero la transición es muy similar. Y eso ha hecho que Chile siempre tenga como un interés de mirar, y al revés también, España mirando mucho lo que se hizo acá. No, es que de verdad es impresionante. Ustedes toman las entrevistas a los políticos. Entonces, si tú tomas entrevistas al PSOE y al Partido Popular, y lees a cualquier entrevistado, si tú puedes sacar párrafos completos, respuestas completas, las pones en Chile y es la misma respuesta. O sea, de verdad es la semejanza que se produjo en esta especie de bipartidismo, a pesar de ser allá un sistema parlamentario donde hay una cantidad de partidos enorme, pero en la práctica siempre el PSOE con el PP. Entonces, es realmente muy impresionante esa semejanza. Luego el surgimiento de Podemos, que tiene algunas reminiscencias acá, la aparición después del Frente Amplio, y luego el surgimiento de Ciudadanos allá, que tiene varias reminiscencias de esto, que es la articulación de la nueva derecha también. Entonces, efectivamente hay muchos elementos, a pesar de considerando todas las diferencias, por tanto, efectivamente ellos miran para acá mucho. Por ejemplo, allá el tema de Chilesuela, allá el Españazuela fue muy importante también. O sea, el tema de Venezuela fue clave para poder bajarle los humos a Podemos. Y ahora el tema que habíamos hablado otra vez aquí, de la casita, del chalé, también sigue siendo... El de Pablo Iglesias. El de Pablo Iglesias. Lo que generó que Pablo Iglesias tuvo que votar por Sánchez, todo el loco, y calladito. Bajar el moño. Sí, sí, no... Claro, y se compara a Adolfo Suárez con Patricio Elwin, por ejemplo. También, a Adolfo Suárez con Patricio Elwin. Bueno, el aeropuerto de Baraja se llama Adolfo Suárez, nada menos. Exactamente, exactamente. Es un tremendo... Ahora, todo ese proceso, y también hay que decirlo, tuvo una gran diferencia, la única diferencia grande de la transición española es el rol de la Iglesia. La Iglesia quedó anulada en España después de la dictadura por haber apoyado a Franco. En cambio, la Iglesia chilena, como jugó por los dos lados, apoyó y también fue crítica, y los dos tuvieron espacio para hacerlo, esas dos iglesias. Entonces, aquí quedó la imagen de una iglesia que estuvo a favor de los derechos humanos y, por tanto, no estuvo a favor de Minoché. Cosa que es súper discutible, porque un año antes del plebiscito, viene el Papa y saluda al presidente dictador en el Palacio de la Moneda y sale al balcón, con la tesis ridícula de parte de los concentracionistas de que lo engañaron. Que es una tesis ridícula, o sea, engañaron a Juan Pablo II por parte de Minoché. Juan Pablo II, un político de fustia. Juan Pablo II estaba entre los tres políticos muy por antes del siglo XX, y Pinochet, digamos, cosa de leer el libro de Lee. Uy, yo todavía no lo leo. Entonces, está entretenido, está entretenido, sí. Pero sé que no lo deja muy bien parado, o el libro de Doña Lucía también. También. Que no lo deja muy bien parado, precisamente. Oye, pero ya que tocas el tema de la iglesia, supongo que has podido también ver un poco lo que ha estado pasando en los últimos días, y nosotros lo comentábamos. A ver, siempre hemos hablado de las cosas que han estado pasando con la Iglesia Católica chilena, las opiniones del Papa, como han ido variando las decisiones, pero todo eso es más bien centrado en decisiones al interior de la iglesia. Pero lo que vimos ayer tiene que ver ya con un aspecto judicial. Ahora se mete la Fiscalía a allanar dos sedes eclesiásticos. Claro, lo interesante es que además, esa jugada la arma el Vaticano. O sea, lo interesante es que el Vaticano, aquí hay una... Todas las señales indican de que esto no está haciendo que el Vaticano, así como un todo, está logrando ir avanzando, sino que hay un grupo dentro del Vaticano que está tratando de avanzar en que esto se sancione seriamente, y hay resistencia, evidentemente. De hecho, la cantidad de obispos a los cuales se le acepta la renuncia es una señal muy clara de que el Grupo Conservador todavía logra, más o menos, aguantar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Vaticano? Abre la puerta a la entrada de la justicia. Plantea, primero plantea muy elegantemente cuál si fuera un error. Es que aquí no solamente hay temas que son del Estado Vaticano, sino que hay temas de delitos civiles, dice. Dice civiles, lo que es incorrecto, porque los delitos cometidos son penales. Pero dice civiles... Lo dice por lo que dice Charles Cicluna, que es el que dice. Claro, pero lo dice para juzgar al hecho de que ya se pueda abrir la puerta judicial. Entonces, abierta la puerta judicial, ya sea para plantear la posibilidad de una reparación, en el fondo, eventualmente por tema civil, por ejemplo. Pero también eso abre la puerta del área penal, porque como que le da permiso al otro Estado. El Vaticano siempre tiene cierta prebenda, que obviamente ha logrado sostener en el tiempo, que es que los tribunales de justicia de cada país se meten poco, porque se considera que otro Estado, y aunque no todos los establecimientos son considerados como una embajada y territorio ajeno, en la práctica se le da ese beneficio a cualquier parroquia. Entonces se evita. Y ellos están abriendo la puerta, y además Cicluna viene y se reúne con el fiscal nacional. O sea, y dice una cosa protocolada, no tiene ninguna importancia. Sí, claro, no tiene ninguna importancia. Pero como gesto es notable, porque por un lado, la respuesta que da el nuncio es no, no podemos entregar esta información, porque el secreto, etc. Y por otro lado, Cicluna, representante del Vaticano, diciendo que la Iglesia tiene que colaborar con la justicia civil, y además se junta con el fiscal después de dos allanamientos. Y con la foto que hablamos la mañana con la Pati, con Ios Capolo al lado, parado como un adorno. Y es el nuncio. O sea, es como que para mí, en el final de todo esto, para mí yo pongo mis fichas, Alberto, no sé si te parece que el gran perdedor va a ser el nuncio. Sí, bueno, es que ese es el punto. Lo que además, esto es muy importante a nivel mundial, cuesta entenderlo porque nosotros sabemos que Chile es un país muy relevante, pero Chile en el Vaticano es muy relevante. Es un país muy importante. Entonces, y Chile representa a un grupo, dentro del grupo que ha sido históricamente el principal en los últimos post-muertes de Juan Pablo I, digamos, que es el grupo conservador. O sea, ese... Donde giró la Iglesia Católica... Donde gira la Iglesia desde que venía... Post-Silva Enrique en Chile, en el caso chileno. Exactamente, ahí gira. Y en el caso chileno, como venía tan fuerte, esa Iglesia más progresista, se demora bastante tiempo en resolverse la tensión. Habían dos Iglesias, hasta que yo me acuerdo perfecto, en el año 91, 92, nos entrevista en el Mercurio, en el reportaje. No sé si ya era cardenal, pero es Rasuri, que dice, Iglesia, hay una sola y es la nuestra. O sea, así. Entonces, así tal cual. O sea, es fantástico. Entonces... Había que buscar ese diario. Es que es buenísima, es buenísima. O sea, yo era chico y me llamó la atención. O sea, era una cosa así como... Así la frase. O sea, como ya, a ver, cortemos la tontera. Aquí no hay dos Iglesias. Y no van a verla. Y el Papa está con nosotros. Entonces, y se acabó el cuento. Y efectivamente se acabó el cuento. Eso es verdad. ¿Eso habrá sido qué año? 91 o 92. Pero estaba de... ¿Quién era el sobispo Santiago? ¿Oviedo? Claro, había estado Oviedo. Oviedo estaba... Todavía había estado el... ¿Cómo que se llama este italiano que está? Que tiene un cargo. Ángelo Sodano. Imagínate. O sea, Sodano estuvo hasta el 98. De hecho, los que se iban de Chile llegaban a esos cargos. Claro. O sea, hay que entender que esa era la carrera. El de relevancia. Medina en esos años era obispo de Valparaíso. Exacto. El cardenal Medina. ¿Te acuerdas que prohibió las revistas pornográficas en los kioscos? Exacto. Le va con una polémica ahí. ¿Y el Rasuri estaba en...? ¿Cuál era su...? Estaba de... Yo no me acuerdo en qué cargo sería formigable. O sea, lo pregunto por lo siguiente. Porque a raíz de las denuncias que salieron en Valparaíso... Claro, tú miras la... Quienes estuvieron como obispo ahí. Ahora fue Gonzalo Duarte, que es uno de los primeros a los que le aceptaron la renuncia. Pero antes de él fue de Rasuri. Fue de Rasuri. Antes de él, Medina. Claro. O sea... Toda la articulación estaba por... Fíjate que es muy formidable. A nosotros nos pasó que en la... Ya hemos hablado la semana pasada, hablamos de la ópera. Pero en la ópera hay un personaje que es el cardenal. Y fíjate que como por el contexto, cuando sale a saludar el cardenal al final de la obra, la gente lo pifia. Esa es la reacción... Es la reacción espontánea. La gente pifia al cardenal. O sea... Es una cosa increíble. O sea... En el municipal. O sea... No es que... Sí, claro. O sea... No... En el municipal. Entonces tú... Está... Fue muy impactante para todos. De hecho, el mismo cardenal ya sale y el mismo se pifia. Porque ya... Ya lo tiene asumido. Claro, lo tiene asumido. Entonces... Mira, Francisco Javier Rasuri. Sí. Para las fechas que calza absolutamente. El 22 de diciembre del año 90 fue nombrado arzobispo secretario de la Congregación para los Institutos de Vía Consagrada y las Sociedades de Vía Apostólica en Roma. Chuta. Antes... Cargo breve. De un cargo fiola. ¿Y usted a qué se dedica? Por ejemplo, esto no cae en la tarjeta... Ahora en el latín. ¿Cómo le habrán hecho la tarjeta de visita? No cae el nombre acá. Congregación para los Institutos de Vía Consagrada y las Sociedades de Vía Apostólica. O sea, fue el año 90 y claro, se mantuvo hasta que... Volvió a poder haber tenido un cargo acá. Y él volvió a ser obispo de Valparaíso el año 96. Ya, el año 96 estaba en Valparaíso. Estaba en Valparaíso y luego fue ya arzobispo de Santiago. Pasó 96 y 98 en Valparaíso y luego arzobispo de Santiago. O tal vez cuando lo nombraron, que él da esta entrevista y dice... Es que calza la fecha absolutamente. Claro, ahí puede hacer un cargo importante. Un cargo importante, entonces él da y dice, bueno, y esto somos nosotros. Y efectivamente le pasan la máquina a la otra iglesia y el asunto quedó efectivamente así. Hoy día hay una tensión que indudablemente hay que decir que Francisco está tratando de aprovechar la oportunidad, pero no hay que ser... O sea, ya hay señales de que no ha sido tan fácil. O sea, de que las reparaciones a las víctimas sí van, pero eso no significa que cambie toda la estructura política. O sea, tú puedes efectivamente reparar todas las víctimas, te puede convenir incluso que Juan Carlos Cruz diga ganamos, pero que no cambie nada de la estructura política. Incluso los procesos de formación, que también lo hemos estado comentando en las denuncias, que han hecho los ex-seminaristas. Ahora, esto viene... O sea, la articulación... Ratzinger dejó muy armado que la iglesia vaya a llegar finalmente a una situación en la cual tenga que hacer una gran reforma. O sea, Ratzinger, por ejemplo, volvió a los anglicanos a meterlos dentro del Vaticano. Los anglicanos están casados, los sacerdotes de anglicanos. Y ya hay obispos anglicanos. En algún momento, si alguien nombra a alguien de obispo que pasa a cardenal a un anglicano, va a ocurrir que haya un cardenal casado. Y eso va a generar un debate sobre el tema del celibato. Entonces... Que, curiosamente, se sigue postergando. Que uno pensaría que, claro, debiese estar a lo mejor eso más presente. Como pasa en otras iglesias, Juan Carlos Cruz. Lo que pasa es que yo creo que lo van a cambiar, pero lo van a cambiar esperando que no sea una especie de respuesta inmediata de la crisis. Como van a echarle la culpa a eso de todo lo que está pasando. Porque además, cuando digo gobiernos conservadores, nunca deben dar la señal de que fueron vencidos. Porque eso abre la puerta a nueva demanda. Y que entren los bolcheviques y destruyan todo. Exactamente. Entonces, el Palacio de Invierno debe estar bien resguardado. Exactamente. Oye, Alberto, y aprovecho del Papa, porque es bien interesante, porque la gente podría ver de afuera, ah, el Papa está tomando esta mei, el Papa... Con el Papa se da esta lógica de, mientras más poder tienes, tienes menos libertad y tienes menos capacidad de movimiento en este caso. Porque uno dice, el Papa tiene todo el poder, pero está súper amarrado en general, no tiene todo el poder. A ver, lo que pasa es que además hay un tema tradicional en el Vaticano. O sea, en el Vaticano, si los cardenales italianos y españoles no están alineados, históricamente, esos Papas tienen muchos problemas. Entonces, el Vaticano tiene sus propias estructuras. Entonces, naturalmente, un Papa que no cumple con ciertas... Con alguna de esas condiciones, que no está articulado de una manera... Por ejemplo, ¿por qué Juan Pablo II era tan poderoso? Porque Juan Pablo II estaba articulado, en ese momento había logrado una articulación inédita con Inglaterra, con Estados Unidos y con Israel. Entonces, con ese vestuario, digamos, político... Frente al comunismo. Frente al comunismo. Tenía una cosa increíble para avanzar. En cambio, el Papa Francisco llega a tratar de resolver el tema de los evangélicos en América Latina, básicamente. Pero lo llaman para eso. Lo llaman para... Es como cuando meten a un gerente general, pero solamente para que aumenten las ventas. O para echar gente. O para echar gente. Entonces, tú dices, oye, pero yo soy el gerente general. Bueno, sí, pero nosotros le dijimos que usted venga a aumentar las ventas. No le dijimos otra cosa. Entonces, naturalmente, cuando él se empieza a meter en estas Honduras, además, Francisco no goza de ese prestigio que tenía Ratzinger intelectual, no goza de los apoyos políticos que tenía con Pablo II. O sea, es un Papa más débil en ese sentido. Entonces, ha tenido que ir construyendo sus condiciones. Me pasa al carisma también un poco. Me pasa al carisma. Claro, al lado de Ratzinger, por supuesto, que... Claro, se apoya carisma. Pero Ratzinger había construido toda la articulación ideológica del Vaticano por 30 años. Entonces, y ojo, y el secretario personal, el camarelengo de Ratzinger, está hoy día preso, sigue preso. Sigue preso. Entonces, eso revela toda la... Y en la práctica, Ratzinger tuvo que irse porque ya no... O tenía que rendirse, o irse, o esperar a que pasara un accidente. O sea, siempre puedo morir. Las escaleras a veces están enceradas, claro, están las enceras y no las limpias bien. Y a veces, el que viene después se pone tu mismo nombre. O sea, solo se cambia el número. No sé por qué estás hablando de años 78. Más o menos. Dejemos las intrigas del Vaticano. Es bueno, las teorías de la conspiración son lo más maravilloso que existe en la Tierra. Vamos a la música y regresamos con más intrigas en Sonar Informativo. Red Hot Chili Peppers, Heal Round, Sonar Informativo. Esta es Gente Despierta. Estás en el Sonar Informativo. Ocho de la mañana con... Cuarenta y tres minutos. Oye, muchos comentarios que nos están haciendo ahí. Por ejemplo, claro, dice Javier, yo creo que antes que la Iglesia acepte que su sacerdote se case, van a abrir el sacerdocio a las mujeres. Otro tema también. Luego permitirán el matrimonio. Y comentarios también que dicen, por ejemplo, Cari Núñez. Yo juré que Mayol era rockero. Si yo le decía el Jim Morrison chileno, lo seguiré pensando en mi ilusión. Y sube una foto. ¿Viste? Uno puede encontrar un gif. Ah, un cierto parecido en el... Hay que decirlo. Lo voy a repitear ahí para que lo comenten. Pero Cari Núñez fue muy hábil en el gif. Ella es muy hábil en los... Oye, quiero recomendar, aprovechando que estábamos hablando de conspiraciones y toda clase de cosas, y para empatar ideológicamente la jornada. Para que no se acuse de... Claro, de sesgo. De sesgo. De sesgo. Resulta que vi la siguiente película en el avión, que se llama La muerte de Stalin. Está basada en la primera media hora, bueno, muere Stalin, después de una, qué sé yo, de una cena del Politburo. Entonces, y muere Stalin, entonces, viene, están todos preocupados de qué va a pasar, porque quién va a ser el sucesor, porque obviamente de los días que lo rodean, naturalmente iba a salir el sucesor. Entonces está, y está fundamentalmente el conflicto entre Beria y Khrushchev. Entonces, la película es formidable. Al principio yo pensé que era más bien, efectivamente, una especie de obra bufonesca, qué sé yo, porque parecía bastante aquello. Porque tiene humor, es cómodo humor, ¿no? Porque tiene harto humor. Pero de repente me empecé a dar cuenta que había una... Un trasfondo. Había un trabajo, digamos, de registro, de datos, de información, que tenía algún nivel de peso, o sea, que no era simplemente una sátira ficcionada, qué sé yo, sino que había algún nivel de antecedente. Vale harto la pena ver. Es una película relativamente reciente, ¿no? Es del año pasado. Es del año pasado, sí. De un director británico. Sí, y de muy buenos actores, tiene un elenco bastante potente, así que... Buena recomendación. Vale la pena, vale la pena. Y aprovechando también, ¿cómo estuvo lo de la ópera? Oye, estuvo... Bueno, ha estado increíble. Ha estado increíble. Quedan dos funciones, pero el tema de público, por ejemplo, mira, para resumir, nosotros teníamos contemplado hace un año atrás que, de hecho, se programó, cuando se programó la temporada, varias óperas que tuvieran harto público, porque esta no iba a llegar público. Teníamos asumido que la crítica iba a ser una cosa así terrorífica. Teníamos asumido una serie de cosas. O sea, esto era una apuesta así como... O sea, bueno, en fin. O sea, tenías menos esperanza que... Nada, nada, nada. Nada, nada, porque el público de ópera es un público muy jodido con la innovación. Esto era una obra chilena. El músico tiene 34 años. El libretista no es querido por ese tipo de público. Entonces, el director del municipal que había llegado había tenido mucha resistencia del público operático más... Más clásico. Claro, más clásico. Entonces, había muchos factores para decir, oye, en realidad esta cosa va a tener muchos problemas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha tenido excelente crítica, ¿ya? Ha estado literalmente lleno de todas las funciones. O sea, prácticamente está difícil comprar entradas, ¿ya? Quedan muy, muy, muy poquititas. Y la verdad es que incluso, y no lo han anunciado todavía, así que no puedo dar la información, pero después se las voy a mandar para que mañana ustedes la den, pero el municipal va a través de un... del interés de una... de cierto... del mundo internacional de la ópera va a hacer algo que es histórico el día de mañana, en la función de mañana. Así que, entonces, hay una serie de cosas que están pasando porque yo creo que efectivamente lo que está detrás es que primero la obra es una obra que funciona, una obra que funciona bien, está bastante bien realizada, tiene un trabajo enorme, la gente está súper comprometida, pero además hay un... hay una sensación además de que cayó justo en la contingencia impecablemente, o sea, el tema de la fe, contra la burocracia de la fe, digamos, como tensión es súper potente, hoy día. Hay escenas que tú las ves y es como estar hoy día viendo el diario, o sea, hay una escena donde el obispo, frente al pueblo que está enojado con el cardenal, lo tiene que tapar con su túnica y llevárselo. Entonces, una escena así como de la mañana, o sea, entonces... entonces la verdad es que ha sido en ese sentido bien, bien potente y... y nada, yo creo que... Y quedan, quedan... Queda el viernes y sábado y después vendrá probablemente, ojalá, venga la... creo que va a ser más o menos obvio, la gira por Chile para los próximos meses. Lo que tiene complejo en todo caso las óperas es que trabaja tanta gente que coordinar las agendas... No es llegar... La logística además... Claro, todos los cantantes, todas las cosas, o sea, 300 personas trabajando en una ópera es una cosa... un proyecto que nosotros lo hicimos en poco tiempo y poco tiempo fueron cuatro años. Sí. Oye, a propósito de recomendaciones, me acordé y del Vaticano y de Francisco, no sé si vieron Llámame Francisco, la serie Netflix, que recrea la vida... Mira... De ser papa, desde su juventud, el peronismo, mezclado con la historia argentina, es muy entretenido a la gente que le gusta. Está bueno, está bueno. Regrea como la vida de Francisco y uno entiende, o termina entender un poco la... cómo y por qué llega a ser papa y su forma de actuar, además es bien interesante la serie. Qué buena. Imagínate. La historia argentina es un caso, digamos. Por algo no va. Sí. Por algo no va para la Argentina. Exactamente. El lugar más difícil del mundo. Es el momento de los deportes. En el Sonar Informativo, del 105.3 FM. ¿Tiene interés o no en este Mundial Versión 2018, Alberto Mayor? Mira, ha habido poco clima, hay que decirlo. Acá, cero. Cero, cero. O sea, cuando yo... ¿La Copa Chile tiene más ambiente que...? Por supuesto, O'Higgins versus Coldtower. Es él, recordémoslo, Patricia, por favor. Domingo, en San Fernando. Me imagino que vas a ir a tu asiento preferencial que tienes, por tu nombre. Sí, en el Estadio de San Fernando. Tiene abono la televisión en el estadio. ¿Hay recomendación para que vayan a ese clásico de la región de O'Higgins? No, está difícil tener, pero efectivamente, bueno, ver algunas cosas. Yo la verdad es que soy... Como los Mundiales son en estos horarios, normalmente nos quedan unos horarios que son complejos. Salvo por el fin de semana, que como son temprano a las nueve de la mañana, es rico verlo. Claro, eso por el fin de semana puede ser. Pero efectivamente no hay mucho ambiente. Ahora, obviamente, me interesa. Y está difícil pensar quién... Obviamente, todos hablan de Brasil. De Brasil y Alemania. Pero no está tan... Algunos apuestan por Francia, Bélgica, que podría... Lo que está claro es que probablemente España se bajó con esto. ¿Qué pasa? A eso quería ir. Sí. Porque aquí hay un tema político, al final. Sí, sí. Recordar, Julien Lopetegui, ex técnico de la selección española. Negocia con él hasta ayer. Claro. Negocia con el Real... Hasta horas antes de que empiece el Mundial. Negocia con el Real Madrid en silencio, sin el conocimiento de la Federación Española, a dos días de iniciarse el Mundial, a tres días del debut de España, porque me decimos España debut a mañana. Y lo que se sabe hasta el momento, y lo que dijo el mismo presidente de la Federación Española, de la Real Federación Española de Fútbol, que dice, yo meteré cinco minutos antes de que saliera el comunicado, y el Real Madrid, que seamos claros que a Florentino Pérez nunca le ha importado básicamente nada más que el Real Madrid. No, es terrible. En la vida, ya lo sabe bien Manuel Pellegrini, lanzan este comunicado, sale hasta en marcas de todos los medios, los jugadores de la selección, le estaba avisando a los jugadores, la verdad que fue un... esto es como no manejar una crisis, nivel... O sea, yo creo que a Florentino Pérez lo que pasa es que quería la... La crisis. Quiere demostrar que... Pero por parte del técnico. No, es que... Es horroroso lo que hizo. Horroroso. O sea, es que yo no claro, yo no tengo claro que él haya tenido conciencia probablemente, de repente hay técnicos que son bien dedicados a lo suyo y no entienden mucho de las condicionantes políticas que están alrededor de sus cargos. No estaba cometiendo ninguna ilegalidad. No, no, pero evidentemente, o sea, y no es lo mismo que el Real Madrid, o sea, Florentino Pérez va y dice esto y dice en el fondo, perdón, pero el Real Madrid es más importante que la selección española, se dice en la práctica, y pasa por encima de todo y genera una crisis potencial en el Camarín, porque naturalmente si este técnico ya está contratado por el Real Madrid, los jugadores que haga jugar, todo va a ser una sospecha. O sea, si mete a más jugadores del Madrid, mete a menos jugadores del Madrid. Menos jugadores para desvalorizarlo. Desvalorizarlo. O de otros equipos para comprarlo. O sea, todo iba a estar bajo sospecha. Todo podría, claro. Entonces se ensuciaba toda la escena y la verdad es que el presidente de la federación toma la decisión rápidamente, que igual es interesante. Fue valiente y arriesgado. Y eso es muy español, porque hay una institución española que es el toreo, que es el toreo en la vida social, que te empiezan a torear, a torear, a buscar, a buscar, a buscar. Y saben de torear muy bien. Y este dijo, no, a ver, ¿quiere toreo? Vamos al tiro, o sea, vamos a la pelea completa. Y se tiró y le dijo, no, ya, despedido. A horas. A horas. Esto no había pasado nunca. De hecho, ya revisamos. Ya la editorial. No había pasado nunca. Despediré un técnico un día antes del mundial. Porque además, la mayor parte de los presidentes de la federación se comen el problema. Dicen, no, esto es irrelevante, da lo mismo. ¿Quién es el que hace público esto? Porque no fue el propio entrenador. El Real Madrid. El Real Madrid. Ellos son los que se adelantaron. La verdad que fue, la verdad que yo nunca lo había visto. Esto es increíble. Porque, ojo, que es distinto. Porque otras veces había sucedido que técnicos que estaban en preparación por un mundial y que iban a dirigir un mundial, avisaban antes, porque generalmente los técnicos terminan el contrato una vez terminados los mundiales, generalmente. Y a veces siguen, arreglan sus contratos, a veces depende de cómo le vayan al mundial. Exacto. Y a veces definitivamente, aunque salgan campeones del mundo, dicen, termine mi ciclo y ya tengo arreglado con el equipo tanto en Inglaterra. Y eso se sabe antes, y eso no es problema. Pero el tema es que están negociando sin que la federación supiera encima del mundial. Eso, la verdad que es un error de cálculo. En otros casos las negociaciones tampoco se saben, también pueden estar por debajo. El punto es que acá vinieron e hicieron público antes del mundial, no sé, es como... O sea, la negociación incluso para un técnico que está concentrado en un mundial, si no es cualquier cosa... También desconcentra. Ya es un problema, o sea, yo creo que efectivamente él comete ahí, Lopeti comete un error, un error no solo ético, sino que profesional, porque puede, no sé, ilegal... De haber dicho, conversémoslo al término del mundial. Obviamente, obviamente. Entonces, y el Real Madrid le puede decir lo que quiera, o le puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo le pido que hable con mi representante, pero la decisión... Yo no voy a llegar a ninguna conversación, ni voy a enterarme de ninguna de los puntos hasta que termine el mundial. Ahí me contarán ustedes, me contarán a mi representante qué es a lo que se ha llegado, y yo les doy una respuesta, pero no tiene ningún fundamento. Y además, Florentino Pérez, apenas lo despiden, lo llama y le dice, vengase a trabajar. Y se va a trabajar. Claro, el que eléjese... No, el que eléjese de... No, el que eléjese del mundial, ¿qué importa el mundial? ¿A quién le importa el mundial? Lo importante es el Real Madrid. Lo importante es el Real Madrid. Bueno, y asume Fernando Hierro, que en su carrera, básicamente, aparte de ser un jugador histórico de la selección española y del Real Madrid... Y amigo de Zamorano. Y amigo de Zamorano. Te acuerdas que cuando Zamorano, te acuerdas que tuvo una psiquiá en el Real Madrid, te acuerdas que tuvo como no sé cuántos meses sin marcar goles, y todos sufrían y no marcaban goles, antes de su destape, después cuando fue figura, y Zamorano, uno decía, no, pero le hizo la pantalla a Zamorano para canotar a Raúl, por ejemplo. Pero él tenía como 17 años. Y Zamorano, que tiene un nivel de conocimiento de marketing importante, siempre salían las fotos. Se colgaba de lo... Era notable. Esto fue antes de que después fuera goleador del Real Madrid y campeón y todo. Y figura que es notable ir al Bernabéu y ver en el museo del Real Madrid cuando aparece, además, ese gol histórico. La trayectoria de Fernando Hierro ha sido, básicamente, después de su etapa de conmigo, como gerente deportivo, justamente de la Federación Española de Fútbol. Y su única aparición como técnico fue en el Real Oviedo, de la segunda edición de España, el año, la temporada de 16-17, tuvo un rendimiento del 39%. Así que su mini trayectoria como técnico no es muy... Oye, es terrorífico. Ahora, ¿qué va a hacer un técnico con un equipo que viene trabajado, y muy bien trabajado por Lopetey? Se supone que ya hay un proceso de por medio. Como alguien comentaba, ¿qué va mañana? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Qué transformación? ¿El estilo hierro? Claro, va a cambiar la historia. Nada, va a seguir jugando. Bueno, él vio todo el trabajo anterior, hay que mantener la fórmula que haya. Y efectivamente hay equipos que ya están trabajados, que más o menos funcionan solos. El punto es que para cuando llegan los... Mira, yo creo que cuando se acercan las finales, empiezan a pesar mucho los técnicos, los arqueros, pasan a ser muy importantes. Y entonces, claro, tú puedes pasar etapas, pasar etapas, pasar octavos, pasar cuartos, pero en semifinales, en una final, los técnicos son decisivos. Una decisión y... Ah, más, España es un equipo, un jugador maduro también en general. Sí, bueno, tiene un equipo muy maduro. La verdad es que el desarrollo del deporte en España pegó un salto... Desde Barcelona 92. Ellos aprovecharon Barcelona 92 de una manera espectacular. Bueno, de hecho se... O sea, Canadá, el número uno del mundo ahora en este instante. Colombia toma un poco el modelo España, del deporte español, porque España, digamos desde el 92 para atrás, España no era un país que se destacara en deporte. Era la típica selección española que llegaba a cuartos de final, si es que nunca destacaba mucho. Y hoy día tú tienes deportistas españoles en individual y en colectivo, en los podios, en todos los deportes. Exacto. Automovilismo, en golf, piensa en cualquiera, en voleibol, en básquetbol. Motociclismo. En balonmano, en motociclismo, en fútbol, para qué decir. Y esto es un desarrollo de 20, 25 años y es un poquito un modelo a seguir guardando las proporciones. Colombia hizo un modelo muy similar y mira dónde está. Y también, claro. Y mira dónde está, así que... Oye, se aprobó el aborto. Sí, eso te iba a comentar. Se acuerdan que les habíamos contado que se estaba desde ayer en esta discusión entregando ahí cada uno de sus argumentos, pero además se preveía que iba a ser muy empatado, muy estrecho la votación. Bueno, hace algunos minutos nomás se votó y los diputados argentinos aprobaron el aborto legal. 131 votos a favor, 123 en contra y una abstención. Así que ahí en el último momento se inclinó la balanza a favor del aborto legal. Según entiendo, todavía después queda una etapa por el Senado, pero lo de la Cámara de Diputados era una de las instancias más complejas donde se veía que estaba mucho más estrecha la decisión. Mira, lo que es una discusión en la Cámara de Diputados argentina. Y hablaron todos. Pero si fueron 20, fue un día entero. Fue larguísimo. O más, creo, por ahí. Veintitantas horas. Así que histórico porque se aprueba esto. Y de hecho había muchos parlamentarios chilenos por redes sociales, muy pendientes obviamente, a propósito de la discusión que se está dando acá también en nuestro país. Ya. Información con actitud. Escuchas el sonar informativo del 105.3 FM. Patricia, hoy como todos los días, a partir de las 10 de la mañana, ¿qué tenemos? ¿Con quién nos va a sorprender Alfredo Levin hoy? Presenta una colección de rock directo y a la vena, dedicado a Alberto Mayor. Canciones que la llevan y que no superan los tres minutos. Por ejemplo, estas joyas. Por ejemplo, estas joyas. ¡Gracias! ¡Gracias! Canciones que no superan los tres minutos. Nirvana, Led Zeppelin, todo eso, a partir de las 10 de la mañana en El Mundo, sonar con Alfredo Levin. Lo vamos a escuchar entonces, va a estar muy bueno a partir de las 10. Ya. Hemos llegado al final de este sonar informativo. Don Alberto. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a ti por acompañarnos. Patricia, nosotros nos vemos mañana. Así es. A las 7, como siempre. Sí, mañana entramos más tarde. No. Podríamos empezar a 8 y media el programa mañana, ¿no? Para dormir un ratito más. Pero hay que ser más flexible el horario. Mañana vamos a llegar más tarde. Eduardo Urra va a hacer el programa mañana. ¿En la última reforma laboral? Sí. Sí. Mañana, Pati, lleguemos a las 8. Ya, no, a las 7. Nos vemos. 8 va a las 7. Sí. Chao. Quédate muy bien. Adiós.